Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios hoy es miércoles 15 de agosto celebramos la solidaridad de la asunción de la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra la palabra que compartiremos se toma del Evangelio de San Lucas capítulo 1 del 39 al 56 en aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel en cuanto ésta oyó el saludo de María la criatura saltó en su seno entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de la iglesia el fruto de tu vientre quién soy yo para que la madre de mi señor venga a verme apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del señor entonces dijo María mi alma glorifica al señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen palabra del señor meritemos y oremos queridos hermanos hermanas todos celebrando la asunción de María a los cielos reconocemos el cumplimiento literal de lo que ella misma había proclamado en el magnífica significa que el todopoderoso enaltece a los humildes y hacen ellos cosas grandes la doncella de nazaret privilegiada desde antes de su nacimiento era una mujer sencilla de mucha fe hacendosa y humilde como tantas otras mujeres de israel esperaba al mesías pero no albergaba en su mente ni la mínima sospecha de haber sido escogida por dios para ser la madre de ese salvador anhelado estaba ya comprometida en matrimonio con san jose pero sin cohabitar con él era normal en los matrimonios de los israelita que los contrayentes se dieran primero la mutua aceptación y solo un tiempo después comenzasen su convivencia san lucas dice con toda claridad que el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de david llamado jose el nombre de la virgen era maría cuando el arcángel san gabriel se le apareció saludándola de parte de dios y llamándola llena de gracia maría como es natural se sobresaltó el enviado celestial le anunció que el señor la tenía escogida para que diera al mundo al salvador ella hizo entonces una pregunta muy explicable cómo podría cumplirse lo anunciado puesto que ella no tenía relaciones con hombre alguno el arcángel le aclaró que eso se cumpliría por obra del espíritu santo al dar su asentimiento que se cumpla en mí lo que me has anunciado maría entró de lleno en la obra salvadora de nuestro señor jesucristo y continúa hoy más que nunca asociada estrechamente con él en su misión redentora y ella como corredentora de las gracias la asunción es el inicio de la glorificación de maría celebramos hoy una verdad que no es que no es inventada por los hombres con la seguridad de una fe verdaderamente católica sentimos la alegría profunda de que maría realmente está en el cielo sin ninguna duda no sólo con su espíritu como están todos nuestros muertos sino con su cuerpo glorificado a la par de su hijo ya en esta forma definitiva en que también nosotros vamos a ser glorificado cuando se cumpla ese dogma de nuestro credo creo en la resurrección de la carne y en la resurrección de los muertos amén amén que el señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día de la asunción de maría amén